Dime y el high, solo perrebo es lo que hay Ven vámonos de fiesta, hasta que amanezca Luego bebemos licor y fumamos crespa Ven vámonos de fiesta, hasta que amanezca Luego bebemos licor y fumamos crespa Te gusta la rumba, a mi tambien Entonces tu bailas y yo tambien Entonces tu fumas y yo tambien Entonces tu fumas y yo tambien Entonces welcome, dale par de plones a ese plon Somos de la misma tribu, tenemos mucho en comando No hay problema, anímate que la noche esta joven No hagas que te rueguen, se que quieres que te robe Dale procede a entregarme eso que tienes ahi pa' darme Dale procede a entregarme eso que tienes ahi Ven vámonos de fiesta, hasta que amanezca Luego bebemos licor y fumamos crespa Ven vámonos de fiesta, hasta que amanezca Luego bebemos licor y fumamos crespa Frente abri bar y fumando la mar y llegamos al party Mueve yace bar y sin preocupacion ma Dale un plon a lo que te entona Y lentamente tu mente detona Frente abri bar y fumando la mar y llegamos al party Mueve yace bar y mueve yace bar y sin preocupacion ma Dale un plon a lo que te entona Y lentamente tu mente detona Hoy es noche de fiesta, de alcohol y de fuma No lo pienses dos veces que el tiempo se esfuma Ven vámonos de fiesta, hasta que amanezca Luego bebemos licor y fumamos crespa Ven vámonos de fiesta, hasta que amanezca Luego bebemos licor y fumamos crespa Yandarijustin.com Daime y el hi Solo perrego es lo que hay Tu, tu, tu fly The motherfucking G Fly Da-da-da-da-daime y el hi Mueve yace bar Mueve yace bar ...